Bueno señores, Estados Unidos y Colombia formalizan la extradición de César el Abusador. Las autoridades del Interpol de Colombia anunciaron que ya se formalizó la extradición hacia Estados Unidos desde el país suramericano del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, César el Abusador. De acuerdo a las informaciones cedidas al listing diario por el brigadier general Fabio López, se formalizó la extradición con Estados Unidos y se va a iniciar el trámite ante la Corte Suprema de Justicia. César Emilio Peralta, quien fue arrestado el 2 de diciembre, se encuentra en Colombia luego de ser reportado como uno de los más buscados por las autoridades judiciales y federales de Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico. Estados Unidos acusa al dominicano de ser un narcotraficante internacional importante que habría utilizado distintos negocios en Santo Domingo para blanquear dinero. Hasta el momento se desconoce qué día será la extradición de César el Abusador, pero ya saben, esperamos que llegue a Estados Unidos y que cuando empiecen a interrogarlo, hable y hable mucho para que se le caiga la cara a muchos funcionarios que deben estar vinculados en este proceso. ¡Suscríbete al canal!